luces por favor cámara suscríbete ahora sí acción siendo las 6 y 39 de la tarde de mi gente me encuentro por aquí para un nuevo vídeo pero como siempre vamos a saludar a las primeras cinco personas que comentaron el último vídeo que subí y saludamos de una vez a siervo alexander pujols al estrés reinoso pericola excelencia elisa besosa no el crack 311 y un saludo muy especial también para todos aquellos que dieron like y también le vamos a dar un aplauso bien fuerte por bien fuerte a los 141 suscriptores que se sumaron a este canal mi gente bienvenido y quédese usted ahí bueno en esta tarde de hoy le vamos a presentar una entrevista que sostuvo nada más y nada menos con mi hermano pedro castro de urban show tv y sin más que hablar no trasladamos a la casa de mi amigo pedro castro de urban show tv bueno mi gente ya aquí estamos con pedro castro mi gente el señor que estamos tenemos aquí nada más y nada menos que el dueño presentante que más podemos decir lo que puedo decir mi hermano ver este señor el creador del programa urban show tv yo sé que muchos de ustedes saben de qué programa está hablando porque muchos de nosotros fuimos a ese programa cuando pedro estaba en la televisión aunque ahora no está en televisión pero todavía sigue siendo pedro castro urban show tv verdad que sí pedro si seguimos el del área imagínate estas personas que estaban aquí mi gente para lo que no conocen aunque yo sé que mucha gente lo conocen es el cuñado de nada más y nada menos que de dj el patio es el mano de catira que la persona que salió en el vídeo de la picunciente aquella vez de amor por accidente pero su verdadero nombre es este este como este castro este castro él es el hermano de ella ya estaba haciendo ese papel que yo sé que muchos de ustedes la conocen y miren como la vida señores yo llegué a ir al programa de de pedro y hoy le estoy haciendo yo una entrevista algo de cerveza a pedro entonces es la hora a hora de decir cómo se siente bueno pedro dime cómo te sientes de haber visitado aquí mi canal no muchísimas gracias por la invitación de verdad de corazón sé que tú te conozco desde hace varios años atrás y sé lo pasador que tú eres y me alegra que tú estés emprendiendo este bonito proyecto que sé que va a dar muchos frutos bonitos gracias pedro por ese deseo miren mi gente pedro cuando yo lo conocieron una cosita así de plaza de plaza el ahora tiene una cuanta librita pero parece como que el muchacho le ha ido bien en la vida de ese cuento estamos aquí área vía piscina y toda la cosa por ahí vi también es limpio que está por ahí salen ya vi que está aquí en su casa y este muchacho que ha sido como que se llama camaleón también está aquí el que le hace los de hecho los vídeos a plazo químico sí es posible que lleva de un tour por aquí para que ustedes vean dónde que estamos entonces pero para no seguir ambulando ya porque yo como que hablaba demasiado edad como como pedro llegó a los medios de comunicación hablamos de eso pedro mira para el que no me conoce más en lo personal yo soy licenciado de mercadeo y comencé a trabajar para una empresa alemana no sé si tú te acuerdas del bosque jurásico que hicimos un bosque jurásico que hicieron en el territorio ahí del teatro del cibao yo fui que monté esa publicidad entonces me tocaba visitar a los medios todos los medios y coincidencialmente un jovencito de cienfuegos lo invitaron a un programa cosas que pasan en la vida se lo invitaron un programa y yo llegué y como yo le iba a dar beneficio a esas personas les quitaron el muchachito para darme el espacio a mí y eso como que me chocó yo de guay porque ya lo tenían pautado a él porque lo quitan también que yo le voy a dar beneficio y esto se trata de beneficio pero ya él está ahí no se puede si comenzamos a hablar un amigo mío que se llama yo vuelvo de la cruz que cuando eso era control más desde el canal 50 le digo yo que cuesta hacer un programa de televisión medio no mira yo lo consigo al precio que tú quieras y yo vamos a un programa bien yo voy a hacer el inversionista y tú como tiene conocimiento de esto trabajamos y me involucré en la televisión perfecto perfecto entonces quién era pero castro antes de estar en esto de los medios o sea tú me hiciste un poco pero quién era en sí pero antes de estar en los medios de la tv y yo siempre he sido una persona que me ha gustado los medios cuando yo estaba cuando yo vivía en el campo yo soy de monte cristo castañuela si yo lo sé me acuerdo que todo va mucho viaje para allá siempre ponía el estado cuando yo siempre desde niño he tenido como esta pasión debe de estar en los medios y esas cosas entonces yo siempre desde cuando estaba en la escuela en el liceo siempre estaba activo activo en todo eso presentaba en los shows que hacía en el liceo en la escuela y todo eso entonces necesite como algo que viene natural y algo que viene de mi sangre eso tú lo lleva por ahí señores como yo que yo no sé nada de comunicación aquí empíricamente estoy aquí entrevistando yo te sabe alguien que en unos años atrás me entrevistó a mí así es la vida señores yo estaba flaquito también mira le voy a poner un poquito del fondo del vídeo de cuando yo estaba en el programa urbanshow tv donde este señor me entrevistó bueno ahí no sale la entrevista pero si la presentación que yo hice entonces pedro en qué años en qué año tú formaste el programa urbanshow tv qué año qué año era para ese tiempo si recuerda porque el programa eso fue en el 2010 2010 es decir que este nombre ya lleva 10 años 10 años pero yo dure en el 2010 cuando yo inicié el programa yo estaba como decirte estaba indeciso porque la primera tú sabes que uno siempre tiene que comunicarse a su madre cuando yo llegué a la casa pero tú eres un muchacho de teta todavía no le digo mi mamá no era yo iba a cubrir todos los gastos y todo eso pero opinión la opinión familiar cuando yo le dije a mi mamá voy a poner un programa de televisión mi mamá me dijo tú lo que está loco si todo el mundo me decía tú va a durar tres meses máximo con ese programa yo pero te interrumpa yo no sé pero que cada vez que alguien quiere aprender algo artístico y una vez alguien dice que uno está loco yo no sé porque si tú te metes la pintura loco si tú canta loco si tú compones loco si tú va para la televisión también loco no sabía que también para eso le decían loco bueno bueno mi familia ustedes que están viendo este programa ahora mismo yo no estoy loco porque estoy entrevistando hasta los gastos señores no que pueda ser un gasto pero ya te sabes algo jocoso mira que pasa por ejemplo cuando la persona cree en ti te digo cuando cuando ven que las cosas están fluyendo cuando tú vas a iniciar no creen en ti en realidad ya entiendes pero cuando yo inicié como te dije nadie creía daban solamente tres meses al programa sin embargo yo duré seis años con el programa si yo recuerdo yo recuerdo pero tomé una decisión de retirarme de los medios porque me quería enfocar en un proyecto personal que gracias a dios le he visto muchos frutos que quizás la gente cree que en los medios de comunicación hay mucho dinero pero no a veces tú gastas más que lo que tú recibes porque a veces hay empresarios que no confían y no patrocinan tu evento pero no en realidad yo cuando yo me fui mi programa facturaba bastante bien lo que pasa era que yo me iba a retirar y no quería dejar el nombre de mi sudor de lo que yo construí en manos de cualquier persona para que se vaya a pique ok perfecto sí porque yo recuerdo en esos tiempos señor eran dos programas aquí pionero y duro que toda la gente se sentaba en la tarde que era el de dj leo en dj mes y tuve esa entrevista saludo para ti o sea el jangueo está todavía sí pero si te das cuenta si tú te das cuenta todavía está el jangueo y también el de rumba y mira si es lo mismo no imagínate los tiempos van cambiando y la gente nosotros eran los tres programas y rumba yo recuerdo señores todo artista de santiago si quería pegarse como dicen ahí en la pareta pública la pareta pública mi gente tenía que pasar por unos tres programas o por pedro o por o por ellos tenían tenían que pasar tenían que pasar por otro yo recuerdo esos tiempos entonces pedro para que la gente sepa que no estamos hablando con un un fulanito alto de juego como dicen por ahí como cuantos artistas llegaste a entrevistar en este programa menciona unos cuantos años para que ellos qué deciste mira eran muchos imagínate yo creo que artistas que yo no entrevisté son los nuevos talentos de ahora pero menciona unos cuantos para cada gente pero qué deciste de aquí de santiago el nenes y pablo el vinecora ya de renombre el alfa el mayor el químico mucha chimbala qué deciste mira en género completo como te digo simplemente los ya los muchachos que a partir de 2016 porque yo dejé en los medios de ahí para adelante lo que salieron de ahí para adelante yo te puedo decir no no lo entrevistaron todos los tipos de todos los tigres de la capital también tenían que imagínate porque él hizo un vídeo con tu hermana que eso tiene que hablarlo entonces Pedro lo que más te gustaba en el programa y lo que menos te gustaba porque siempre hay algo que a nosotros no nos gusta en esto lo que más me gustaba del programa en sí era la espontaneidad ya así era algo muy importante yo recuerdo que la entrevista era ahí mismo se formaban ahí bajo sí 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 algo espontaneo que salía de nosotros que era hecho con el corazón yo recuerdo que cuando yo fui tú sabes que tu hermano trabajaba contigo ¿cómo es? Katira, Katira Katira, Katira Katira yo llegué a ir y yo fui como ya como artista cristiano entonces ella dijo Pedro pero yo no sé qué preguntarle yo me recuerdo en que ya te estuve y ahí comencé la entrevista y luego yo hice la presentación lo que menos me gustaba es que en los medios de comunicación lastimosamente siempre va a haber personas malintencionadas así es que quiere dañar tu imagen que quiere decir cosas que no son cosas así tú entiendes sí entonces mi gente recordándole mi hermano que ya usted lleva ahí 10 minutos de entrevista por favor suscríbase a este canal active la campanita para que lleguen todos nuestros videos y este video por favor es el enlace compártalo con su familia con su primo los grupos de whatsapp de la universidad compártalo enciéndole de póngalo y para que todo el mundo vea esto porque queremos llegar a los mis escritores antes de diciembre aunque ya yo creo que en par de meses vamos allá porque vamos rápido en verdad así que ya usted sabe mi gente entonces Pedro yo cuando yo creo que tú me hiciste eso si no me di cuenta en que tú estás ahora en que estás haciendo yo continuo como como decirte quizás yo continúo en los medios de comunicación pero detrás de la paleta estoy trabajando con algunos artistas sí porque yo te he visto en unos cuantos videos de artista un artista a través de cámara y además yo te he visto hasta como director porque te vi en un video donde tú le decía al artista y a una joven que estaban simulando una presentación que tú le decías mira camina así no no espérate yo te vi en eso sí sí me estoy manejando más esa área como promotor artístico como director de videos y esas cosas y estamos trabajando ahora mismo estoy más metido más mezclado en esa área pero sigo sigo en el medio tú sigues en el arte sigue ahí sigue ahí entonces sueños de Pedro alcanzar y que más quiere Pedro lograr en la vida mira tú eres un jovencito todavía tú eres un niño de treinta y cuantos no yo soy un bebé todavía de cuantos no por ahí por los treinta no 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 real real tengo tengo gracias a Dios treinta y cuatro años treinta y cuatro años niño igual que yo tú lo que me llevas uno aquí ya vemos dos niños frente a esa cámara ahora mismo entonces dime Pedro cosa que yo quisiera que quiero lograr que yo que deciste si me quejo de Dios voy a ser malo agradecido no hay que ser un cocotazo hay que ser malo agradecido en realidad yo lo que soy un fajador voy a seguir luchando por lograr cosas no materiales ya sino cosas personales ya como organización personal no espérate escúchame si yo hablo de los materiales si yo hablo de un sondeo mi gente a lo que hay aquí vea aquí hay piscina vea tú ni se imagina mi gente yo sé que muchos diramos acá y esta química con Pedro señores lo que pasa es que estamos en esto también y hay que buscar a la gente que nos apoyen un tiempo y que todavía en contacto porque Pedro tu y yo hemos seguido en contacto si por instagram nos quedamos hasta ahí recuerdo que yo subí un TVT y tú me lo comentaste gran TVT de cuando estabamos en Uruguay Show TV y ahí fue que empezamos a hablar otra vez porque teníamos un tiempecito un tiempecito si hay algo que tu dijiste ahorita que me cayó mucha curiosidad cuando la gente no cree en tu proyecto dicen que tu estas loco yo recuerdo ahora que cuando yo empecé recientemente recuerdo yo tu dijiste oye yo llamame para allá también entrevítame entonces Pedro también creyó en mi proyecto pero te voy a decir algo mira lo que pasa es que yo sé lo fajador que tu eres ya perfecto cuando yo veo a una persona trabajadora yo nunca le voy a tratar de opacar su trabajo ya perfecto mire señores cuando Pedro me dijo esto yo pensé que Pedro como o sea hablame eso yo creía que Pedro estaba en charcha conmigo ustedes saben que nuestra entrevista es una entrevista memera ahorita Pedro aunque lo estoy viendo normal hay unos cuantos memes ahorita que Pedro va a ir en la entrevista aunque no se ve ahora pero si Pedro me dijo mira entrevistame yo creo que estaba relajando pero que se yo hoy mismo precisamente hoy mismo que se yo yo dije ven acá yo dije Pedro pero ya fuera de relajo me gustaría hacer la entrevista y tu automáticamente dijiste si dale para allá no hay problema claro pero hubo algo que Pedro me dijo que yo no sabía Pedro me dijo si tu me vas a entrevistar tiene que ser ya rápido porque yo el lunes me golpeo a Estados Unidos el lunes que te vas si se va entonces yo hoy una vez arranque para acá y estoy aquí porque había que aprovechar esta oportunidad verdad Pedro? claro entonces Pedro tu hermano de Catira háblame un poco de ella que de ella? o sea si se puede aquí? claro claro no 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 mi hermana esta bien tu sabes que ella se casó con Fiji Patio tiene un niño tiene sus negocios personales y esas cosas ella esta super bien bueno si tu estas viendo esta entrevista joven dios te bendiga un saludo para ti de parte del canal de Alberto Cone asi que ya tu sabes entonces Pedro osea tu me hiciste algo mas o menos pero lo tengo aqui como pregunta y te lo voy a preguntar como eh como has sentido que te ha tratado la vida en estos tiempos? o desde que naciste hasta ahora? bueno es que como te dije si yo me quejo de mi vida o de lo que se ha logrado lo que yo he batallado me quejo de Dios asi es porque que eh yo he logrado yo creo que todo lo que yo me he propuesto lo he logrado entonces imagina perfecto entonces Pedro veinticuatro veinticuatro horas de Pedro como seria? que Pedro hace un dia completo? háblame de eso mira yo soy de una persona que se acuesta tarde y se levanta temprano si te he visto en linea mira me puedo acostar a las 2 a las 3 a las 4 de la mañana y a las 7 de la mañana no estoy de pie porque yo soy de lo que digo que cuando tu quieres lograr algo tu tienes que bajarte en eso ya y veinticuatro horas conmigo que me levanto tempranito cuelo mi cafecito me lo tomo me pongo a trabajar cojo la computadora o lo que sea y en trabajo ya cuando tengo todo listo entonces ya lo cojo mas tranquilo mas relax bien perfecto mira Pedro yo no se si tu has visto parte de la entrevista que yo he hecho si me imagino que si tu sabes que yo siempre tengo una parte donde yo aconsejo a la persona que voy a entrevistar desde el medio y mas la parte ya secular siempre le doy un consejito lo que es la palabra de Dios tu sabes que este mundo tiene un fin tu lo sabes bien tu sabes que existe perdón un cielo y existe un infierno tu sabes que a pesar de todo aunque uno se esta moviendo por ahi ese temor como de dios que uno dice dios mio cualquier cosa tu me entiendes cubre mi mi consejo es que te acerque a dios Pedro en un tiempo determinado que tu sabes que uno puede lograr cosas yo quizá me pueda hacer el entrevistador mas reconocido del mundo yo quizá pueda ser un santiago matia pero si no tengo a dios en mi corazón para ningún lado dice la palabra de dios a quien iré señor si no a ti si solo en ti hay palabra de vida eterna tu sabes que a pesar de que uno haga cosas a veces hay como ese pequeño vacio en otro corazón y eso es la ausencia de dios que decir mira yo nunca me he sentido alejado de dios porque cada noche me arrodillo ante el y le oro le oro quizá yo no te he estado involucrado en una sexta religiosa pero yo soy muy creyente yo soy muy muy creyente es importante mi familia siempre me ha inculcado eso yo soy mi creyente porque siempre he estado con personas las personas que me rodean como mi mamá mis abuelos han sido personas que no han inculcado siempre que primero dios y después lo demás perfecto entonces como te dije si me quejo de dios si me alejo de dios cuando yo me siento un poquito apartado no no quizá como te dije no estoy dentro de una sexta religiosa pero yo soy muy creyente en dios y le temo a dios bien ya para culminar entonces me gustaría hacer una oración por ti en tu cabeza y vamos a orar por ti amantísimo padre amado mira te doy gracias a dios por pedro dios mira que pedro padre que yo inicie padre recientemente recientemente y una vez me dijo padre que lo entrevistara mira yo agradezco eso no te imaginas como dios mí mira hoy gracias a eso dios estoy aquí padre con él pero yo quiero que en el nombre de jesús tu bendiga su vida padre porque es una persona padre que le gusta ayudar recuerdo padre aquella vez que solamente le escribí dios mío lo llamé aquella vez cuando quería en su programa y una vez me dijo si ven y eso fue sin poner pero dios y estaba ahí porque es una persona que le gusta ayudar dios así como él tiene ese corazón que le gusta ayudar padre yo te pido en el nombre de jesús que tu le siga bendiciéndole de salud padre a su vida dios pero sobre todo padre que tu permita dios que él se pueda acercar a ti padre amado ya que solo en ti hay palabras de vida eterna dios bendice su vida y todo lo que rodea padre en el nombre de jesús amén amén bueno ya para concluir ya no comisiones de llamar que mi gente está aquí detrás de cámara y no sé si le quiere hacer alguna pregunta a Pedro cómo surge la amistad entre ustedes y Alberto la amistad entre Alberto y yo inició fue cuando yo creo que Pedro se acuerda no 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 sí sí claro que sí la amistad entre Alberto y yo inició me acuerdo que nosotros teníamos un bbp un bbp cuando eso que era ahí que tomaban los contactos de las personas que querían ir al programa y eso y me acuerdo como ahora que era otra persona que contestaba prácticamente la mayoría de los mensajes y te estaba poniendo pero para ir al programa y yo estaba chequeando los mensajes y yo te escribí mira yo soy Pedro el dueño sí 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 ahora tú te hablas el dueño del programa oye tú no tienes que pagar para venir a ti sí recuerdo como decir venga y no hay ningún problema me acuerdo yo qué memoria me acuerdo yo que cuando yo chequeé los mensajes tú escribiste como un martes miércoles y un viernes fue que tú fuiste al programa y guau qué memoria sí sí recuerdo que alguien me grabó en la computadora una computadora mientras yo estaba en vivo y alguien me grabó luego me enseñó el video que ese fue el video que yo subí de TVT el que un amigo alguien lo hizo pues ven Pedro no sé si tienes algún consejito para la audiencia que está ahí ya para concluir qué decirle a los muchachos que están emprendiendo cualquier proyecto de vida que no permita que nada ni nadie le trinche sus sueños crean primero ustedes tienen que creer en ustedes y olvídense de los otros porque total como quieran las personas que no quieren que ustedes logren lo que ustedes están puesto siempre van a ver que las cosas son malas así que tranquilo vamos a trabajar sigan a Alberto Cornier suscríbase denle a la campanita denle like que este es un bonito proyecto que puede ayudar a cualquier otra persona a seguir hacia adelante así que ya tú sabes mi gente Dios te lo bendiga ha sido todo por hoy si les gustó esta entrevista con Pedro ya usted sabe comente ahí debajo y dígame quizá qué pregunta usted quizá le hubiera gustado que yo le hubiera hecho a él nada más fueron 10 ya tenemos 20 minutos síganme en Instagram como PedroUlvanShow1 ya no está bien ya ustedes saben nos vemos chao chau chau